Es un derecho sancionador. Toda autoridad tiene que tener un derecho coercitivo. ¿Qué derecho coercitivo yo tengo con mi hija? ¿Qué derecho coercitivo tengo yo con mi hijo? Y así nos va. Y así nos va. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Y no tengo autoridad sobre mi hijo. Y sin embargo después tengo la responsabilidad de su educación. Llegamos al segundo escalón. Y en la escuela. Y ha pasado exactamente lo mismo, que es que no tenemos término medio. Y hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van para el meta, mano extendida que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Pues somos todos colegas y somos todos iguales. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima. Pues no, señor. Pues no, señor. Y lo mismo que yo cuando cerro el juicio, me pongo mi toga porque los signos son importantes. La tarima es importante. Para demostrarle al alumno que para estar a este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio. Luego, si la ley dice que todos somos iguales, antes la ley yo digo que todos somos iguales. Pero unos más iguales que otros. Y se está viendo. Y yo soy más igual que mi hijo, porque soy su padre. Y el maestro tiene que ser más igual que el alumno porque es su maestro. Ni más, ni menos. Pero aquí somos todos iguales. No, señor. Y si somos iguales, unos más iguales que otros. Y están pidiendo los maestros el principio de leyes que dicten, que se les reconozca la autoridad. Si no hace falta dictar tantas leyes en este país. Mirad lo agustico que estuvimos cuando el marionno estuvo 200 días o 300 días en funciones. Sin ninguna ley. Oye, y el sol salía. Y no pasaba nada. Mirad los catalinos lo bien que están allí con el 155. Y no pasa nada. Pero si es que no pasa nada. Si gracias a Dios funcionamos a pesar de... La vida sigue. Hay que aplicar las leyes que tenemos. Y hay dos artículos que están en vigor y que se tienen que aplicar. Y que hemos tenido complejos de aplicarlas. Yo los llevo aplicando esto a mi vida. Que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario y autoridad a efectos penales. No a efectos administrativos, a efectos penales. Y funcionario público y autoridad a efectos penales toda aquella persona que por nombramiento a autoridad o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un presidente, un consejero, un alcalde, un concejal, un médico, un guardia civil, un policía y un maestro. Tiene la consideración uno de autoridad y otro de funcionario y público. Y hay un delito que es el artículo 550 que dice que aquella persona que agrede a un funcionario y a una autoridad en el desempeño de su funcionario o con ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Luego cuando un ciudadano agrede a un consejero, a un presidente de gobierno, a un alcalde, a un policía, a un médico y a un maestro está cometiendo un delito de atentado. Y cuando un niño agrede a un maestro está cometiendo un delito de atentado. Y yo os puedo decir que yo he condenado a chavales por atentar contra un maestro. El otro día diste, pero he condenado a chavales a dos años de libertad vigilada, doscientas horas sirviendo comedores de paralíticos cerebrales, y a los padres a indemnizar a ese maestro. Pero ¿qué es eso de que un niñato agreda a un maestro? Pero el problema, no solamente en la ley, el problema está en que esa autoridad hay que mamarla en casa. ¿Y cómo van a creer la autoridad de los maestros los niños si los padres son los primeros que no creen la autoridad del maestro? Pero es que además no se cree en la autoridad del maestro ni los políticos. Pero es que además no se cree en la autoridad del maestro ni los políticos. Y no me voy a meter con Murcia, me meto con Andalucía. Niño de cuarto de esos, que se conoce que cuarto debe ser un curso con unas dificultades tremendas de conocimiento y demás. El niño que suspende en el colegio cuatro asignaturas o cinco asignaturas. Los padres con ese afán protector, que bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen, pues van y recurren del maestro al director. Mira, director, que es que mi niño ha suspendido cuatro o cinco, y el director dice, pues coño, si el maestro lo ha suspendido, pues con buen criterio, está suspenso. Hace dos años, en Sevilla, los padres con ese afán protector se fueron al delegado de educación de Sevilla. Ahora, por decreto, ha aprobado al niño. ¿Por qué autoridad deja el maestro y el centro escolar? ¿Qué autoridad? ¿Me reconoce el político al maestro? Es que hay que aprobar. Si está suspenso, hay que aprobar. ¿Por qué autoridad? ¿Cómo van a reconocer esa autoridad los padres de los niños y los niños? Y así nos va. ¿Por qué autoridad? Gracias.